¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública? La Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública? La Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública, propuesta de un nuevo modelo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este Congreso. Gracias al Ministerio de Cultura. La verdad es que yo soy especialista en temas de gestión pública, pero en temas de gestión de bibliotecas no tengo la más remota idea. Hablando con la subdirectora general, le dije, bueno, yo como vicerector dirigí durante un tiempo, entre otras cosas, la biblioteca de mi universidad. Me dijo, no, no sirve para nada, porque una biblioteca pública es muy distinta a una biblioteca de universidad. La semana pasada, comentando con mi madre, que hacía esta semana, como cada vez hago cosas más lejanas a mi especialidad, le dije, voy a un congreso de bibliotecas públicas. Y me dijo, bueno, esta vez hablas de lo tuyo. Yo le dije, perdón, porque tú fuiste bibliotecario. Yo ni me acordaba, pero resulta que en el instituto, en COU, fui el bibliotecario del instituto. Ya saben, aquello que un alumno, presuntamente buen alumno y muy pobre, pues la Asociación de Padres lo contrata para bibliotecario durante un año y luego le pagan la matrícula primero en la universidad. Por lo tanto, reitero, ni idea de vuestro trabajo y de vuestro modelo de gestión. Ahora bien, para prepararme a la conferencia, hablé con una bibliotecaria prestigiosa en Cataluña y me pareció fascinante. Me comentó la historia, cómo se fue organizando un cuerpo, cómo había oposiciones, como en el caso de Cataluña, Prat de la Riva hace más de 100 años, copiando el modelo alemán, creó una escuela de bibliotecarios. Bueno, me pareció algo fascinante y sobre todo lo que me pareció fascinante fueron los retos de presente y de futuro que ustedes tienen. Es decir, esta concepción anglosajona de biblioteca que creo que ustedes van asumiendo, en el sentido de que una biblioteca es un centro de integración social, de integración cultural, de dotar a los cedanos de competencias digitales, que luego hablaremos qué significa esto. Es decir, la biblioteca como el gran equipamiento central de una ciudad o de un pueblo. Esto me pareció muy pertinente y fascinante. Bien, voy a hablar al tema de modelos de gestión. Ya saben, en la Administración Pública no tenemos un único modelo de gestión, sino tenemos varios. Y eso genera una cierta confusión. Por ejemplo, el primer modelo que tenemos es el modelo burocrático. Ustedes forman parte del cuerpo administrativo, de las administraciones públicas, y todos operamos conceptualmente con el modelo burocrático. Es el modelo que todos hemos estudiado la oposición de Max Weber, que es un modelo que nos tiene totalmente perplejos. Porque es un modelo impecable en sus valores públicos y en sus elementos organizativos, pero es un modelo que funciona rematadamente mal. Todos ustedes, cuando se dedican a temas de gestión, más o menos dedican el 20% de su trabajo, del tiempo de su trabajo, a extorsionar y violentar el modelo burocrático. Porque si no, no les saldrían las cosas bien. Si alguien se encarga de gestión de recursos humanos, dedica el 100% de su tiempo a violentar y extorsionar el modelo burocrático. Fíjense que es una actividad absurda. Es como hacerse trampas en el solitario. Tenemos unas reglas muy estrictas y, como no nos sale lo que tenemos que hacer, cuando no nos ve nadie, cambiamos las cartas y dicen «ya me has salido solitario». No, has hecho trampas. Tenemos un modelo que es impecable teóricamente, pero que en la práctica funciona muy, pero que muy mal. Cierto que se ha intentado sustituir el modelo burocrático por otros modelos alternativos, pero no somos conscientes que la Administración Pública, en un 30%, tiene que seguir siendo burocrática. No ustedes, pero la Administración Pública tiene competencias en materia de regulación, en materia de disciplina, en materia de otorgar licencias. Y todo eso tiene que funcionar de manera estrictamente meritocrática, porque si no, caeríamos en situaciones de inseguridad jurídica. Piensen que una de las principales aportaciones de la Administración Pública es dar seguridad institucional y jurídica a la sociedad, que es lo que favorece el desarrollo económico y, con ello, el desarrollo humano. Ahora, los economistas, Azimoglu y Robinson, han descubierto que un país tiene éxito o fracasa, fundamentalmente en función de la calidad de sus instituciones públicas, y eso significa que den y aporten su edad jurídica institucional. Bueno, pues esto lo aporta el modelo burocrático. Como modelo alternativo, y hace más de 20 años que en este país y en todo el mundo, se ha puesto de moda el modelo gerencial, que es el modelo que viene de la mano de una corriente que se llama Nueva Gestión Pública, de corte anglosajón. El modelo gerencial nace como alternativa al modelo burocrático y es un modelo que intenta introducir elementos de eficiencia. Interesa la economía, la eficacia y la eficiencia. Esto es una buena idea, porque un problema del modelo burocrático es que lo importante era el proceso. Teníamos que seguir el procedimiento. Siga usted estas fases, complemente estos impresos, pero le era absolutamente indiferente los resultados, el impacto y la dimensión económica. Lo importante es que ustedes compren este libro siguiendo el procedimiento. Al modelo burocrático no le interesa que a lo mejor este libro no se lo va a leer nadie y que a lo mejor lo hemos comprado a dos veces por encima de precio medio del mercado. En cambio, el modelo gerencial lo que le interesa es que las compras que hagamos, las tareas que hagamos sean realmente eficaces, tengan impacto en la sociedad y si puede ser que compremos o adquiremos los productos a precio más bajo que el de mercado. Está bien tener esta impresión, esta fuerza de carácter gerencial. Ahora bien, el modelo gerencial tiene dos problemas conceptuales muy graves. El primero es que parte de un principio totalmente explícito de desprecio hacia la gestión pública. Los del modelo gerencial consideran que la gestión pública siempre es y será un desastre. Gestionamos mal. Y que lo que tenemos que hacer es mirarnos a las empresas privadas, que son las que son eficaces y eficientes, por lo tanto, se pone de moda privatizar, se pone de moda externalizar, que implica diferir la gestión a actores privados con ánimo o sin ánimo de lucro. Y en todo aquello que, desgraciadamente, tiene que seguir haciendo la administración pública, dentro tenemos que introducir técnicas de gestión de carácter privado. Y así llevamos años aplicando reingeniería de procesos, aplicando elementos de calidad total, las ISOs, que son paradigmas de empresa, que hemos introducido dentro de la administración pública. Vamos a ver. Esto que la gestión pública es peor que la gestión privada, esto es un axioma. No está absolutamente nada demostrado empíricamente. Les voy a poner un ejemplo. Una de nuestras joyas de la corona en el ámbito público es la sanidad. Saben que en España decimos que tenemos la mejor sanidad del mundo, que incluso ha resistido los duros años de la crisis económica. Bien, no es cierto que España tenga la mejor sanidad del mundo. Aquí todo está ranqueado y tenemos indicadores de todo. España es el séptimo país con la mejor sanidad del mundo. Hay que decir que ser el séptimo equivale en la práctica a ser el primero, porque los seis que están por delante nuestro son países, digamos, entre comillas, tramposos. Porque son países con muy pocos habitantes y enormemente ricos. Que tengamos por delante a Luxemburgo o a Dubái, pues no tiene mucho mérito, porque resulta que ellos tienen poca población y tienen mucho dinero. El primer país que sale a mucha distancia de los países de nuestro entorno, como puede ser Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia, es España en materia sanitaria. Además, los indicadores son robustos. Solo hay que veros y estáis todos hechos una flor. Y además, sabéis que España es el segundo país más longevo del mundo, después de Japón, y que en un tiempo, dentro de 20 años, dicen que vamos a superar a Japón. Bien, ¿saben cuánto nos cuesta este elevado grado de estándares de salud? Gastamos mucho dinero, ¿eh? Gastamos el 9% del Producto Interior Bruto. Es decir, invertimos el 9% de nuestra riqueza en salud. Vayamos a un modelo, por cierto, nuestro modelo es básicamente público. De este 9%, el 7% es sistema sanitario público y un marginal 2% es el sistema sanitario privado, que son las clínicas privadas, las mutuas, etc. Nuestro modelo es básicamente público y ha demostrado que es eficaz. Vayamos a un modelo privado, Estados Unidos. Bien, Obama lo ha intentado, no lo ha acabado de lograr. Antes Hillary Clinton lo intentó y no lo logró en absoluto, de publicar la sanidad norteamericana. Es una sanidad totalmente privada, con todas las ventajas de la gestión privada. La competencia, la contingencia, el dinamismo, la flexibilidad. Bien, todos ustedes saben que la eficacia del modelo sanitario norteamericano es más que discreta para ser un país tan desarrollado. Bueno, ellos tampoco ayudan porque se alimentan muy mal y todos están muy mal. Pero hay que decir que saben todos que uno se puede morir en la puerta de un hospital porque le falta una póliza. Bien, pues este modelo tan poco eficaz de sanidad norteamericana, pero totalmente privado, ¿sabes qué coste tiene para los americanos? Gastan el 17% del Producto Interior Bruto. Es decir, gastan casi el doble que nosotros para tener resultados mucho más discretos. He puesto este ejemplo, no de forma maniquea, porque está demostrado empíricamente que la sanidad pública es mucho más eficaz y eficiente que la sanidad privada en los distintos países del mundo. ¿Cuánto hay que analizar caso por caso? Esto de que la gestión privada es mejor que la gestión pública. Si alguien quiere tener un chute de autoestima y trabaja en el sector público, lean ustedes a Elena Mazzucato, con dos Zetas, una autora italoamericana, que su último libro se llama El Estado Emprendedor, donde demuestra que las administraciones públicas somos eficaces, eficientes y además enormemente innovadoras. Toda la innovación y disrupción que hay en el mundo, todos han empezado en la administración pública. Bien, tenemos dos modelos de referencia, el modelo gerencial y el modelo burocrático. El problema es que cuando tenemos dos modelos de referencia nos hacemos un lío y a veces burocratizamos los ámbitos de prestación de servicios y en cambio flexibilizamos la burocracia y caemos en seguridad jurídica, cuando a veces estamos en el peor de los mundos posibles. Pero una cosa que me preocupa es que el hecho de tener dos modelos de referencia ha hecho reverdecer un tercer modelo que en este país nadie quiere reconocer que existe en la administración pública y que empíricamente existe, que es un modelo que se daba ya por finiquitado, pero que ha reverdecido en los últimos 20 años, que es el modelo clientelar. En la administración pública española sigue presente el modelo de carácter clientelar. Se trata de un clientelismo, que es un clientelismo, algunos dicen, de tipo político, de tipo sindical, de tipo corporativo. Yo digo que es un modelo que existe, pero es un modelo que no tiene culpables. Que precisamente hemos reverdecido este modelo clientelar porque nos hemos hecho un lío al tener dos modelos de referencia. Me explico. Fukuyama, ya saben, el del fin de la historia, resulta que no, al final llegó a la conclusión que la historia no se había acabado, y hace cuatro o cinco años ha publicado una obra magna sobre los orígenes del orden político e institucional. Una obra de 1.600 páginas donde habla de las instituciones públicas desde la prehistoria hasta la actualidad en todo el mundo. Habla del antiguo Egipto, de China, etc. Y Fukuyama dice un par de cosas muy interesantes. Bueno, si yo escribiera 1.600 páginas también diría un par de cosas muy interesantes. Entonces, Fukuyama dice, la forma natural de organización social de todo el mundo es mediante redes de familiares y amigos, entre los que se establecen relaciones de reciprocidad. Es decir, las sociedades todos somos clientelares. Es nuestra naturaleza. Esto no es bueno ni malo. Somos así. Lo que pasa es que sabemos que el clientelismo es negativo en las instituciones públicas. Weber montó el modelo burocrático precisamente para tener una barrera al clientelismo. Es decir, tenemos un magma social que es clientelar y hemos puesto una barrera conceptual de carácter meritocrática que es el modelo burocrático para garantizar que las organizaciones públicas no sean clientelares. El modelo gerencial, a su manera y con cultura de empresa, también tiene un modelo de carácter meritocrático. Con lo cual, alguien podrá decir, bueno, ahora ya tenemos dos bloques de contención, el modelo burocrático y superpuesto el modelo de carácter gerencial. Pero resulta que no. Resulta que son dos modelos que compiten entre ellos. El modelo gerencial intentó ser una alternativa al modelo burocrático, es decir, acabar con el modelo burocrático. El modelo burocrático es muy resistente, empezó a generar anticuerpos y recuperó. Con lo cual, tenemos como dos placas tectónicas que luchan entre ellas para su dominación. Y todos saben que si viven en un país donde hay dos placas tectónicas que friccionan, es un país donde hay terremotos, donde hay volcanes, donde hay actividad sísmica. Y por estas grietas, estas fracturas que se producen al luchar dos bloques continentales, emerge el magma que queríamos evitar, que es el magma de tipo clientelar. Fíjense que nos hacemos un lío. Voy a poner un ejemplo de un ayuntamiento. Un alcalde quiere contratar a un informático, o es igual, a un bibliotecario para el municipio, y obviamente le hace falta para ayer. Y como él sabe que la selección de un nuevo empleado público es algo muy delicado, porque se puede presentar un familiar o un amigo del pueblo, él lo quiere hacer de forma estrictamente meritocrática, y siguiendo el procedimiento de carácter estrictamente burocrático, habla con el responsable de recursos humanos del ayuntamiento, y le dice, muy bien, quiero hacer esta selección de forma totalmente impecable, meritocrática y burocrática. ¿Cuánto tiempo voy a demorarme en tener a este bibliotecario o a este informático? Y los procesos en la administración pública son lentos. Un director de recursos humanos le suele decir, pues mire, usted se va a demorar unos dos años en este proceso selectivo. Dos años si vamos a velocidad de crucero. Pero si tropezamos podemos tardar tres o cuatro años. Entonces el alcalde alucina y dice, esto del modelo burocrático es una auténtica porquería, esto no sirve para nada. Dice, caramba, no funcionamos con el modelo gerencial, no funcionamos con el paradigma de empresa, pues entonces voy a contratar con el paradigma gerencial. ¿Y cómo contratan las empresas privadas en este país? Pues la mayoría contratan de forma estrictamente artesanal. Y se pone de moda los ayuntamientos contratando, utilizando la técnica rústica de dar voces. El alcalde va por la calle, angustiado, y pregunta a todo el mundo que se encuentra, ¿tú conoces un informático? ¿Tú conoces un bibliotecario? Y sale un concejal y le dice, mira, el hijo de mi vecina ha acabado la carrera en biblioteconomía. Ah, pues que venga. Le hace una entrevista y dice, ¿qué majo que es este chico? Nos lo quedamos. Hombre, ¿qué majo que es este chico? No es un principio de igualdad, capacidad y mérito. Porque acaso es el más majo entre los majas y majos que potencialmente pueden haber accedido al puesto. ¿Ha sido esto clientelismo? ¿Era alguien familiar? ¿Era alguien afiliado al partido? ¿Era alguien amigo? No, en absoluto. No ha sido clientelismo. No ha sido clientelismo de forma individual. Pero en cambio ha sido un modelo clientelar de forma agregada. Porque resulta que si utilizas tú la técnica precaria de dar voces, salvo que utilices un megáfono o un micro, solo llegas a círculos sociales muy determinados. Que además suelen coincidir con círculos políticos muy determinados. Y este modelo, digamos artesanal de selección de carácter gerencial, ha generado de manera agregada un modelo de carácter clientelar. Tanto a nivel social como a nivel político. Pero fíjense que se ha hecho sin mala fe. Fukuyama dice otra cosa interesante que comenta, claro, como habla de toda la historia del mundo, dice, en los últimos 200 años hemos pasado los países dos procesos. Un primer proceso de modernización de nuestras administraciones públicas y un segundo proceso de democratización de nuestros países. Y dice, cuidado, el orden de los factores altera el resultado. Y aquí establece dos escenarios. El primer escenario dice, ejemplo, Alemania, un país donde primero moderniza sus instituciones públicas. Alemania tardó 100 años en modernizar sus instituciones públicas, siglo XIX y una pequeña parte del siglo XX. Y una vez tiene sus instituciones modernas y robustas, se democratiza. Y cuando entra el sistema de partidos, se encuentran unas instituciones públicas blindadas, sólidas y no se atreven a manosear las instituciones. Y en este caso tenemos un país donde impera el modelo meritocrático. Pone de ejemplo Alemania, pero también pone de ejemplo Francia y pone de ejemplo España. España, se refiere al AGE, al Estado español, aunque dice que España lo hizo de manera imperfecta. España siempre hace las cosas de manera imperfecta. Contraejemplo, contraejemplo es Italia y Grecia. Dos países que en su momento no lograron modernizar sus instituciones. Y primero se democratizaron. Fue su sistema de partidos, fíjense, su sistema de partidos, el que tuvo que modernizar sus instituciones. Y cuando es el sistema de partidos el que diseñan las instituciones públicas, no puede evitar dejar espacios de discrecionalidad, de carácter política. Tanto en el sistema de acceso como en el sistema de dirección pública, digamos, puestos de libre designación. Claro, porque fíjense que yo, que soy catalán, es obvio por el acento, cuando ando por Cataluña estoy en una situación muy incómoda. Porque voy por los ayuntamientos y les digo, sois todos una banda de clientelares, se enfadan, no les gusta. Voy a la chat de Cataluña y les digo, sois una banda de clientelares, se enfadan, no les gusta nada. Y entonces me dicen, bueno, según tú, todos somos clientelares. Ponme un ejemplo de una administración pública que no sea clientelar. Y yo les digo, el Estado español. Esto en Cataluña no es muy popular. Porque es cierto que el Estado español lo dice incluso Fukuyama. Cierto, con un modelo de selección totalmente anticuado que hay que renovar, pero el Estado español, el AGE, el 99%, entran bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito. Las cosas son así. Donde tenemos problemas es en las instituciones públicas subestatales. Pues bien, fíjense que Fukuyama ha venido a mi socorro para argumentarlo. Claro, es que el Estado español tuvo un desarrollo histórico y el sistema de partidos no violentó y quebrantó la robustez de su institución. Y en cambio las cosas autónomas fueron creadas desde cero por parte de los partidos políticos. Y no pudieron evitar, porque sería ir contra la natura, a dejar espacios de discreción en la política. Y los ayuntamientos, en el tardo franquismo, estaban en situación gaga y tuvieron que reinventarlos totalmente, modernizarlos. Y, por cierto, muy bien modernizados, pero no pudieron evitar dejar espacios de carácter clientelar. Es algo, digamos, que va en la propia naturaleza. Es algo determinista. Es clientelismo sin culpables. Creo que tenemos que reconocer que la Administración Pública sigue siendo clientelar y, a partir de ahora, tomar las medidas para que sea estrictamente meritocrática, porque ello depende la robustez institucional y la calidad profesional de los empleados públicos. Pero, bueno, eso es hablar de temas de pasado y de presente. Y yo llevo instalado desde hace tres años en el futuro. El futuro es un sitio muy confortable y, a la vez, muy inquietante. Yo hace año y medio publiqué un libro que se llama La Administración Pública del Futuro, Horizonte 2050, es decir, muy a largo plazo. Hay una web tenebrosa que tú pones el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento y te predice el día que estadísticamente te vas a morir. Y yo cometí el error de poner mis datos y me salió que me moriría el 23 de febrero, eso no se me olvida, de 2047. Por eso puse Horizonte 2050, porque jamás tendré que rendir cuentas de este libro. Si hubiera visto que hubiera más del 2050, hubiera puesto 2060 y me hubiera quedado tan ancho. Y ahora justo acabo de escribir un libro sobre el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en la administración pública. Porque, claro, los cambios que estamos experimentando y vamos a experimentar en los próximos 10, 15 años son absolutamente enormes. Fíjense que con el cambio de paradigma tecnológico y con los nuevos sistemas de carácter colaborativo entre los ciudadanos, hay muchos ámbitos públicos que pueden desaparecer. Fíjense que con la inteligencia artificial y la robótica hay muchos ámbitos y puestos profesionales que van a desaparecer. Ahora soy un académico que voy con la guadaña anunciando, usted va a desaparecer, usted lo van a echar. Bueno, ahora no me miran con buenos ojos cuando hago conferencias. Fíjense el elemento clave y conceptual. Incluso mi director de tesis, que es bastante conocido en mi ámbito, que se llama Joan Subirats, cada vez que me encuentra me hace una bromita que me pone muy nervioso y me dice «Carles, date prisa en reformar la administración pública porque dentro de poco no habrá». Yo me quedo un poco inquieto. Dice «Sí», a ver, que desaparezca mi objeto de estudio me pone nervioso. Él dice «Eso me lo tendrás que argumentar». Dice «Bueno, es que la administración pública es un intermediario y fíjense que ahora con la tecnología, los sistemas colaborativos, los que estamos en duda son los intermediarios». Nosotros, la administración pública es un intermediario entre los ciudadanos y la defensa del bien común y el interés general. Bien, y digo «Me lo explicas», dice, por ejemplo, Wikipedia. Fíjense que antes entre los ciudadanos y el conocimiento teníamos intermediarios, como por ejemplo la enciclopedia británica. Pero aparece Wikipedia, que es gracias al cambio tecnológico y sistemas de colaboración ciudadana, se ha encontrado un mecanismo en el cual nos hemos empoderado y accedemos directamente al conocimiento y efectivamente la enciclopedia británica ha desaparecido como empresa. Bueno, eso que la administración pública es como la enciclopedia británica es un poco forzado el ejemplo. Pero ahora si uno mira los contras de los periódicos que se han puesto de moda, donde aparece algún gurú, leo día sí, día también, que anuncian que en los próximos 12 años, siempre son 12 años, eso del futuro, en los próximos 12 años van a desaparecer el 90% de las universidades que hay en el mundo. O sea, no solo me voy a quedar sin objeto de estudio, sino que me voy a quedar sin trabajo. Porque en el mundo hay 17.000 universidades, que desaparezca el 90% porque no va a desaparecer la mía. De hecho, fíjense que una universidad no es más que un intermediario. Entre los ciudadanos, los alumnos y la educación de carácter formal. Y además se supone que es un ascensor social. ¿Por qué uno se gasta 400.000 dólares para sacarse un grado en Harvard? Bueno, porque sabe que si tiene un grado en Harvard, entra a formar parte de una política económica, política y social mundial. Bien, ahora todos sabéis que existen estos nuevos sistemas de aprendizaje que se llaman los MOOCs, donde uno confortablemente desde su casa siga un curso que imparte el mejor profesor del mundo, por ejemplo, de Harvard o de Oxford o de Cambridge. Si quieres, voluntariamente te examinas y si quieres pagando una pequeña tasa te dan un certificado conforme que tienes aprobado aquel módulo. Pues bien, ahora ha aparecido una universidad norteamericana totalmente virtual que no tiene ningún profesor y se dedica a acreditar. Tú vas con 30 MOOCs y dices, creo que me merezco un título de grado en esta materia. Y ellos te lo certifican y te dan un título de grado. Y ahora los empresarios norteamericanos ya reconocen los títulos de esta universidad virtual exactamente igual que si fueran de Harvard. Por lo tanto, fíjense, yo he visto al director general adjunto de SADE muy preocupado porque tiene miedo que su gran escuela de negocios pueda desaparecer con esta revolución tecnológica y de sistemas colaborativos. Estamos en duda los intermediarios. Una biblioteca, también su función es de intermediario. Y además, si añadimos la robotización, entonces los cambios son sencillamente espectaculares. Yo he hecho una predicción de que de los 3.200.000 empleados públicos que tienen todas las administraciones públicas en España, van a ser objeto de robotización y, por tanto, van a desaparecer un millón de empleados públicos. El impacto va a ser del 30%, que es el pronóstico más conservador que han hecho los especialistas sobre los puestos de trabajo que van a desaparecer en los próximos 15 años por efecto de la robotización. Luego van a aparecer de nuevos, lógicamente, pero van a desaparecer el 30%. Ojo, que la OCDE anuncia que van a desaparecer el 56% de los actuales puestos de trabajo en los próximos 15 años. En cuanto al cambio, la revolución va a ser sencillamente espectacular. Fíjense que la administración pública, toda la parte burocrática, toda la parte de carácter jurídico, de carácter contable, de carácter de contratación, de carácter económico, formal, de intervención, todo eso va a ser objeto de robotización. Ahora ya hay un robot que se llama Watson, de IBM, que hace el 50% de las tareas que hace un abogado. Y está previsto que en pocos años hará el 100% de las tareas que actualmente hacen los abogados. Yo no sé si quiero que los abogados sean robots, pero estoy soñando el día que los jueces sean robots. En Estados Unidos ya dictan sentencias los algoritmos actualmente. En los hospitales privados y ahora los públicos ya hay un robot de tipo humanoide que hace funciones de conserjería, donde acompaña a los pacientes hasta la consulta del médico. Por tanto, lo de la robotización no es ciencia ficción, sino que ha llegado para imponerse en los próximos años. Bien, vayamos a cuál es la situación en el marco de las bibliotecas. Yo creo que lo que tenemos que apostar, obviamente el modelo burocrático va a seguir presente, pero, como he dicho, se va a robotizar. Fíjense que si robotice la parte burocrática de la Administración es una enorme oportunidad. Cuento a veces en broma que en el caso altamente improbable que Weber tuviera sueños libidinosos por la noche, soñaría con robots, con un modelo burocrático implementado por robots. Porque fíjense que su modelo, que era muy mecánico, estaba pensado para que lo implementaran robots. El modelo burocrático no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo porque lo implementamos personas. Y las personas tenemos dos características. Una, nos equivocamos, cometemos errores. Y segunda, utilizamos las reglas del juego burocrático muchas veces a favor de nuestros intereses o a favor de intereses corporativos. Con lo cual, el modelo burocrático totalmente robotizado va a ser un modelo que va a funcionar muy bien, totalmente neutro y totalmente impecable. Y, además, nos vamos a quitar de encima una parte que en área gusta, que es la parte burocrática de la Administración Pública. Y eso es una parte muy grande, cualitativa y cuantitativamente de la Administración, que se puede directamente robotizar. Bien, vayamos al elemento de las bibliotecas. Me voy a atrever a meterme en el tema de las bibliotecas. Pues, claro, si tomamos el trabajo en una biblioteca como el de custodia, clasificación de libros, entrega de libros a los ciudadanos, que ya sé que es una concepción totalmente ya casi arcaica, pues es evidente que estas tareas se van a robotizar. Pronto, en este sentido, no nos hacen falta empleados para las bibliotecas. Pero todos sabemos que las bibliotecas, desde hace tiempo, ya no son bibliotecas en un sentido tradicional, sino que son, en mi universidad, desde hace 15 años, llamamos a la biblioteca centro de recursos de información, que es una etiqueta totalmente distinta. Fíjense que la derrupción tecnológica va a implicar cambios de carácter económico y de carácter social enormemente, digamos, angustiosos e inquietantes. Fíjense que cada vez hay más pobreza, cada vez hay más migraciones, cada vez tenemos más envejecimiento, cada vez tenemos parte de la sociedad que es mucho más vulnerable. Es cierto que los ciudadanos cada vez tienen muchos mecanismos para acceder a la información, pero es una información que viene muy contaminada. La información digital es enormemente contaminada. En las redes sociales, que es donde nos informamos, somos objeto constante de manipulación informativa. Y eso implica que cada vez existe una menor integración social para tener un debate sereno sobre los asuntos sociales, sobre los asuntos públicos, los asuntos políticos. Hay autores norteamericanos que andan muy preocupados porque dicen que nunca han detectado una distancia y una segregación absoluta entre los del Partido Demócrata en Estados Unidos y los del Partido Republicano. Son como dos guetos que no se comunican en absoluto entre ellos. Ya no hay espacios de debate transversal. Cada vez estamos generando sociedades más compartimentadas. Fíjense, por ejemplo, en Cataluña, donde están los independentistas y no los no independentistas, y no existen espacios de debate transversal. Cada uno está encerrado en su propio circuito informativo. Fíjense cómo funcionan las redes sociales. Por ejemplo, Twitter. Tenemos un problema. El hecho de que sean gratuitas hace que su negocio se base en que cuanto más tiempo permanezcamos en su sistema, más negocio hacen porque más información consiguen de nosotros. Con lo cual, nos están manipulando constantemente. No piensen que Twitter le pone la información a los que siguen de forma estrictamente por la fecha del último. No, no. La información que le llega por Twitter y por cualquier red social está totalmente manipulada porque se hace en un perfil político, ideológico, social de ustedes, y entonces eligen la información de mayor calidad que refuerza sus convicciones ideológicas y luego la información de peor calidad del otro grupo. Con lo cual, ustedes andan todo el día retroalimentando y reforzando su sentimiento de gueto. Y hace que cada vez existan menos vasos comunicantes entre unos y otros. Pues bien, yo creo que la función de la biblioteca es una función de integración cultural, de integración social, de formación digital, que formación digital no significa la formación técnica digital, sino saber detectar noticias de calidad, saber discriminar las noticias fake. Y los ciudadanos andan cada vez más necesitados. Y creo que tenemos que incorporar ya un nuevo modelo de organización que es el modelo de gobernanza. Fíjense que ahora está de moda la administración pública hablar de gobernanza. Gobernanza es un término que le agrada a todo el mundo. Si tú vas a las asociaciones de empresarios o las escuelas de negocios, va en las sevillanas con el concepto de gobernanza. Porque para ellos todo es partenarios públicos privados, todos son externalizaciones, todos son servicios públicos prestados por las empresas. Y tienen razón, ¿eh? La administración pública tiene competencias oceánicas, no lo podemos hacer todos nosotros solos y necesitamos la colaboración de las empresas privadas. Si tú vas a la opción ideológica de izquierdas de administración pública, la que estaría más o menos vinculada a Podemos, a los comunes, etc., y sus confluencias, es la visión de la administración pública que yo llamo los happy flowers, todo es paz y amor, porque todo es participación ciudadana, todo son sistemas colaborativos, todo es empoderamiento, todas son asociaciones de vecinos, todo es cogestión de servicios, movimientos sociales, no tienen toda la razón del mundo. Claro que tenemos que contar con la sociedad civil organizada para que nos ayuden a cogestionar servicios, a tomar decisiones. Claro que tenemos que estar abiertos a sistemas de participación directa por parte de la ciudadanía. Pero fíjense que unos piensan una cosa muy distinta que otros, ¿eh? Aquí el único que se pone nervioso con el concepto de la gobernanza soy yo, porque lo encuentro un concepto muy ambiguo y muy elástico. ¿Qué significa esto de la gobernanza? Ah, significa que entre todos lo haremos todo. ¡Ay, qué bonito! Pero esto hace falta un orden, ¿no? Y en la literatura de gobernanza ya ha salido un palabra, un palabra es una palabra que no existe en el diccionario y que además es malsonante. Y este palabra se llama que alguien tiene que ejercer el rol de metagobernador. Fíjate qué palabra más fea, ¿eh? Metagobernador. Es decir, bien, entre todos lo haremos todo, pero alguien tiene que dirigir la orquesta, ¿no? Alguien tiene que poner un orden. Ya lo decían los de la nueva gestión pública. Mejor timonear que remar, que remen los actores privados, pero nosotros tenemos que llamar el timón. Bien, pues yo creo, soy un clásico, que quien tiene que ejercer el rol de metagobernador sigue siendo la administración pública. En este caso tiene que seguir siendo una biblioteca pública, porque yo no veo muy preparados a las empresas privadas para defender el interés general y el bien común. Ellos van legítimamente a lo suyo, pero a lo suyo. Tampoco veo muy preparados a las asociaciones de vecinos, federaciones, movimientos sociales para defender el interés general y el bien común. Ellos suelen defender ámbitos sectoriales, pero sin una visión transversal y pudiendo generar excedades muy negativas en el sistema. Yo soy un clásico y creo que el único que puede ejercer el rol de metagobernador para defender el bien común y el interés general es la administración pública. Pues bien, cuando Joan Suberas me dice date prisa en que la administración pública puede desaparecer, reforma la de date prisa, no se refería en que desaparezcamos físicamente, siempre existirá la AGE, siempre existirá la Comunidad Autónoma, siempre existirá un ayuntamiento, sino se refiere a que podemos desaparecer conceptualmente. El día que no ejerzamos el rol de metagobernador, aquel día habemos desaparecido conceptualmente porque seremos un actor más y bastante relevante dentro de las complejas redes de gobernanza. Y fíjense que las nuevas funciones de una biblioteca, en cuanto elemento de integración social, en cuanto elemento de socialización cultural, en cuanto elemento de evitar las desigualdades sociales, en cuanto elemento de dar las competencias digitales en el sentido que los ciudadanos estén empoderados para poder discernir qué información es de calidad y qué información es de calidad en la función de los bibliotecarios y bibliotecarias como coaches hacia los ciudadanos en el acceso a los sistemas complejos de información de carácter digital, pues eso implica un modelo complejo de gobernanza, donde si tomamos en serio esta concepción anglosajona de la biblioteca como un centro, como el centro integrador de una ciudad o de un pueblo, eso quiere decir que ustedes tienen que estar en contacto con los servicios sociales, ustedes tienen que estar en contacto con los centros educativos, ustedes tienen que estar en contacto con los centros de carácter cultural, con los museos, con los teatros, etc. Tienen que estar en contacto quizá con los hogares de ancianos, es decir, ustedes tienen que llevar de ser el metagobernador en la función de integración social en todo lo que respecta a los temas de carácter, de integración y transversal de carácter cultural y de los sistemas de información. Yo creo precisamente que las bibliotecas son uno de los actores que no van a desaparecer en las administraciones públicas, porque precisamente los cambios y patologías sociales que van a generar esta disrupción de carácter tecnológica van a hacer todavía mucho más necesario la función social en este caso, la función cultural, la función de carácter cívico, la función de carácter integrador que tienen que tener las bibliotecas en el futuro. Digamos que un mundo sin bibliotecas públicas puede ser un mundo mucho más cruel y mucho más desculturalizado y mucho más desintegrado del que podemos tener gracias a su participación y colaboración. Y por eso tienen que reinventar ustedes su rol, que estoy seguro que en estos debates ustedes lo tienen totalmente reinventado. Muchas gracias. 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 Gracias.